Todo se acabó, dame, ¿qué vas a hacer cuando estás sola? Todo se acabó, si ya no queda nada de tu amor, nada de tu cielo, si ya no queda nada. Y que tú piensas muy bien, a mi vida, que me escúchame, escúchame. Todo se acabó, si ya no queda nada de tu amor, nada de tu cielo, si ya no queda nada.